Bien, y ahora sí, Marcela Petrantonio, con nosotros, es la responsable de la Oficina de Vinculación Internacional del Municipio, es quien comenzó, digamos, quien gestó de alguna manera la visita de la Reina y del Príncipe ayer en Tandil. Exactamente, y es el momento de los balances. Creo yo que todo muy bien, ¿no? Sí, bueno, primero buenos días a la audiencia. Y Claudio recién agradecía o señalaba, gente, digamos, que tuvimos que ver mucho con la actividad y con que todo se desarrollara bien. Y yo quiero, lo primero que quiero decir es un gracias muy grande a la comunidad de Tandil. La ciudad se mostró ayer realmente impecable, fue una de las cosas que ella manifestó permanentemente, al embajador, digamos, que fue quien la acompañó todo el tiempo en el auto y la asistía incluso en su doble rol de embajador y de traductor. Ella quedó muy felizmente impactada por, bueno, por la ciudad, por la gente que la saludaba a su paso, en los distintos lugares, digamos, donde hizo su tránsito, de Juan Pufula al templo, del templo al Palacio Municipal, después a la estancia donde ellos ofrecieron una recepción. Y eso tiene que ver con todos los tandilenses, ¿no? Con esta madurez de la que hablábamos hace unos días, de mostrar una sociedad madura que sabe recibir a una autoridad de una casa real de un país del mundo, en este caso como Dinamarca, más allá de que nosotros no estamos ni acostumbrados, ni seguramente no queremos estarlo, a una monarquía, ¿no? Una monarquía que significa también la aplicación de un protocolo que para nuestra mentalidad es totalmente difícil de entender en muchos aspectos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, ustedes me decían recién qué cosas, digamos, de esas que no se habían visto, ¿no? En cuanto hacían el anuncio. La realidad es que no hay demasiadas cosas que no se vieron. Creo que la cobertura de lo que fue la prensa, tanto del multimedia fue espectacular, online, digamos, y estaban ahí ustedes, todo el equipo de ustedes en el detalle para que la comunidad conociera cómo iba avanzando desde que arribó la reina hasta aquí, o su majestad, que así se la debe llamar, o la reina. A ver, cuando ella llega, bueno, ella arriba más tarde, con lo cual eso generó algunas corridas en las distintas postas donde iba a estar, importantes, porque la rigurosidad en el horario... ¿Por qué llegó tarde, ya que estábamos a la pasada? A ver. A arreglarse, a desayunar... La información que nosotros teníamos era que el tráfico aéreo de Aeroparque había hecho que se demorara la salida del avión. Bueno. Ponele. Ponele. Ponele, sí, claro. Pero, en realidad... Es como cuando llegamos tarde a una fiesta, ¿no? ¿Tiene prioridad, digamos, un avión con... Sí, tiene prioridad. Tiene prioridad, tiene prioridad. Sí, no, fueron 20 minutos, tampoco es una demora, ¿no? Claro. Para nosotros es bastante habitual, para nuestra cultura, ¿no? Claro. Después, cuando ella llega, y ahí vienen esos detalles al que Rodolfo hacía referencia, cuando ella tiene un pequeño... se trastabilla un poquito, por sus tacos y... Bueno, y hay uno de los... ¿A dónde fue eso? En la base. En la base, cuando llega. Y hay uno de los integrantes de la Fuerza Aérea Nuestra que rápidamente, como buen caballero, este, bueno, la agarra... Se acerca para poder sostenerla, claro. No, la sostiene. Bueno, ella no le gustó para nada, así que le pegó un empujón importante. Porque, bueno, la realeza no se la toca, digamos, ¿no? Pase lo que pase, no se la toca. Claro. Incluso desde la mano, desde... Uno tiene que estar atento, mucho menos un beso, un abrazo, bueno. E instintivamente, como corresponde en un caballero... Como cualquiera hubiera hecho. Como cualquiera hubiera hecho. De nosotros. Bueno, esas son por ahí esas... yo no sé si llamarles notas de color, pero cosas a las que no estamos acostumbrados y la verdad que, por lo menos en lo personal, tampoco quisiera estarlo. No, no, claro. Después se mostró una mujer, realmente, como les venía diciendo, de proximidad, ¿no? No es que ponía, más allá de la distancia que impone su investidura, que hace que uno se quede con esa idea de una mujer fría, ¿no? Para usar términos más cotidianos y nuestros. La verdad es que la frialdad, insisto, tiene que ver con la investidura, pero ella estuvo muy correcta todo el tiempo, ¿no? Yo les decía recién fuera de cámara que hay un detalle que no es menor, que ella se para a recibir la llave de la ciudad. Ellos generalmente no se paran, ¿no? Y se para a recibir de parte del Intendente Lungui esa llave. Sin embargo, si somos observadores, no se para cuando el Presidente del Consejo Deliberante le lleva, digamos, la designación del Honorable Consejo Deliberante de Tandil como ciudadana ilustre. Esto no es que significa, digamos, nada en relación a nuestro Intendente o nuestro Presidente del Consejo Deliberante, sino que realmente las palabras del Intendente la conmovieron. Le llegó, ella recuerda muy bien en aquellos 25 años su paso por Tandil y los recuerda también que expresaba, que recordaba, digamos, lo que había conversado con otro Intendente Lungui, padre. Claro. Entonces ella también, esa emoción que nuestro Intendente tuvo recuperando esos recuerdos en esta causalidad que se ha dado, ella también lo siente, ¿no? Y es la que la lleva rápidamente a pararse cuando el Intendente le lleva la llave. Y lo mismo pude observar en la recepción que ellos ofrecen en la hostería, donde no solo ella dio la conferencia de prensa, pudo observar el folclore, digamos, de unos jóvenes daneses como estaba previsto, sino que después ella se acerca a un espacio abierto con un techo, una carpa, donde estaba toda la colectividad danesa de la región de Tandil. Ella se acerca ahí y empieza a conversar con estas terceras, cuartas generaciones de descendientes de danés, que como ustedes muy bien reflejan en algunas de las notas que hicieron, la verdad que se la veía muy emocionada la colectividad, por supuesto, que muchos me comentaban luego, es un sueño para nosotros vivir esto. Y a ella además ahí también se la veía tomando de la mano, ¿no?, a estos descendientes inmigrantes. Justamente para la colectividad quizás lo más sensible ha sido la presencia en el Templo Danés, teniendo en cuenta incluso que si no me equivoco ella es la autoridad suprema de la Iglesia Danesa. ¿Cómo se vivió todo esto? Bueno, reitero, con muchísima emoción. Ella quedó muy impactada. Los recortes. Ella quedó muy impactada, su majestad quedó muy impactada con este museo que habían realizado en el salón. Ella quedó, y comentaba luego, digamos, del cuidado que está teniendo la colectividad danesa de sostener el acervo cultural danés, ¿no? Y lo observaba entonces en todas estas piezas, recortes periodísticos, libros que se encontraban ahí en vitrinas. Bueno, ella, digo, se mostró muy cálida, siempre con una sonrisa. Es muy fumadora, así que necesitaba siempre sus momentos para fumar. ¿En el almuerzo fumó? Sí, sí. Me decía el intendente, los intendentes, porque estaba el de Tres Arroyos, el de Necochea y el intendente Lunghi, el vicegobernador, fueron las autoridades que estuvieron compartiendo este almuerzo privado de tres, cuatro mesas en una parte de la hostería. Y sí, ella muy relajada, comió muy bien, comió todo. Ajá. ¿Para comió todo? ¿Comió todo qué significa? Porque acá nosotros estábamos un poco azorados por el menú, bien criollo, por supuesto, como corresponde. Pero digamos, sí, ella estaría acostumbrada a este tipo de comidas. Yo no sé si está acostumbrada, pero comió muy bien y probó absolutamente todo. Todo lo que propuso la gente de la hostería, ella lo probó, lo comió y con mucha, este, bueno, bien. Lo disfrutó. Lo disfrutó, tal cual. No es que estaba comiendo. Incluso su hijo, el príncipe Federico, estaba muy impactado e hizo un recorrido y saludó a los asadores, porque toda la, como nosotros estamos tan acostumbrados, digamos, a ver esos asadores. Sí, sí. Bueno, él estaba, él fue, se sacó fotos, conversó con los asadores, les preguntaba como cuánto tiempo llevaba la carne. Este, su hijo, quien va a ser su sucesor, ¿no? Él estuvo también recorriendo también un señor muy simple, me comentaba mi colega de Bahía Blanca, él estuvo antes allí, que también se mostró charlando con los operarios, digamos, una persona muy activa y con muchas ganas de trabajar proyectos con Argentina, que creo el compromiso que se nos viene, ¿no? Cuando digo se nos viene, es porque no solamente hablo del gobierno local, sino también de la colectividad y también de los representantes de las entidades que ayer fueron cuidadosamente invitados también a participar de esta recepción y aquellos que fueron al foro de negocios, bueno, mostraban que Dinamarca realmente está evaluando, bueno, potenciales inversiones, este tema que le interesa tanto al rector como al señor intendente, de que nuestros jóvenes puedan participar a través de estas becas de estadías en Dinamarca. Así que me parece que se viene todo eso después de haber demostrado que Tandil es una marca ciudad seria, con calidad, ella quedó impactada por la belleza de la ciudad, porque en su viaje anterior nos decía que había sido solo vivido a full y no había tenido la posibilidad de recorrer, de observar el auto. Ella es muy observadora, es una mujer muy formada, con lo cual, bueno, creemos que todo ese gran impacto que ella se lleva de nosotros como comunidad y de su madurez y del entramado institucional y todo esto nos va a llevar a, bueno, a la semana que viene ya empezar a reunirnos con el embajador de Dinamarca en Argentina para, bueno, empezar a ver si podemos concretar alguna de estas ideas. Dejemos alguna pregunta para el próximo bloque. Le vamos a pedir a Marcela que nos cuente algún otro detalle, sobre todo ahí en Estancia Ave María, en el lugar donde se realizó la recepción, a ver, con quién comió la reina, quién estaba sentado, quiénes estaban en la mesa de la reina, algún detalle de color de esas características. La bebida, vino argentino, alguna otra bebida, con qué ha compartido justamente ese asado. Lo charlamos con Marcela en el próximo bloque. Mirá, nos dice aquí la gente del Garden, Garden Club de Tandil, que realizaron todos los diseños florales en el Palacio Municipal. Así es, hermosos. Bueno, la verdad que estaba todo hermoso, yo no sabía que lo habían hecho ellos, la verdad que estaba todo hermoso. Vamos ahora hasta Sandro Sanitario, ¿por qué? Antonio, la titular de la Oficina de Vinculación Internacional del Municipio, la visita de la reina. Sorpresas, ¿alguna sorpresa que le haya dejado la reina? Bueno, el vino que tomaba, que era un Malbec, era un vino... Un Malbec, un vino nacional, de una marca muy reconocida. De Mendoza. De Mendoza, así es. Tomó vino, no en demasía, pero tomó vino. También había, bueno, agua, mineral, gaseosas, en jarras, también de las marcas comerciales más conocidas, tanto la oscura como la blanca, y, bueno, ella tenía previsto un privado, digamos, que la gente de la hostería también con mucho cuidado había preparado, donde fue, bueno, antes de la prensa, digamos, a acicalarse un poco, y después previo a su viaje. No tuvo cambio de vestuario, es algo que por ahí, en este tipo también de investiduras, si bien fueron pocas horas, podía preverse, digamos, un cambio de vestuario para el regreso a Capital Federal. El Príncipe sí, se cambió el saco. El Príncipe se cambió el saco, exactamente. Pero ella, así como la vimos a primera hora, regresó. Incluso con un vestuario muy simple, ¿no? Muy elegante, llamaba la atención cada movimiento de ella, ¿no? Sí, sí, ella muy elegante, muy elegante en el manejo de sus manos, en el saludo, siempre con una sonrisa, inclinando la cabeza, y con esta calidez muy manifiesta con su colectividad, sobre todo en la hostería, ¿no? En esta cercanía, el lenguaje central era el danés, hay muchos descendientes de nuestros inmigrantes dinamarqueses que conservan la lengua, así que habló con varios de distintas edades, ustedes en multimedia nos comentaba, digamos, de una persona de más de 90 años, había, estuvo conversando también con otro señor, tendría unos 70 años. En la mesa donde almorzó, estuvo sentado, bueno, el embajador de Dinamarca en Argentina, que hacía de traductor, el intendente, el vicegobernador, sus ministros, y bueno, y ahí el lenguaje era el danés, con la traducción, bueno, que se requería, digamos, de parte del embajador, tanto para las intervenciones del vicegobernador en la mesa y de nuestro intendente. Sí fue un almuerzo, me contaba, compartía luego el intendente con nosotros, con el equipo, que fue un almuerzo muy relajado, donde ella comió, estaba, digamos, no, no, se comportó normalmente, digamos, ¿no?, a pesar de ser la representante de una fuerte monarquía. Sí, el intendente aprovechó y propició esa oportunidad para, bueno, profundizar esto que queremos y que quiere, digamos, el intendente y nos ha solicitado avanzar, que bajo este eslogan de construir futuro, que ayer lo expresaba en el propio, las palabras que dio en el Salón Blanco, bueno, nos permita, ¿no?, recuperar estos lazos y profundizarlos a partir de, bueno, de construir hacia el futuro estos vínculos con Dinamarca que nos puedan permitir realmente analizar o que ellos analicen, mejor dicho, y nosotros ser solidarios en ese sentido, bueno, potenciales inversiones que generen empleo. Yo digo, siempre el fondo es eso, y yo lo vengo diciendo en cada conversación que he tenido con ustedes, ¿no? Hay, por supuesto, mucha exigencia de mostrar una ciudad que sabe recibir, ayer estaban todos los concejales, nuestros concejales y también los concejales de la oposición, también expresando que más allá de los posicionamientos políticos para la marca Tandil, miran, ayer tuvimos llamados de prensa de todas las ciudades de la región, de los medios de tirada nacional más importantes, prensa internacional, y la realidad, lo que estamos haciendo con eso es un marketing de la marca Tandil, ¿no? Hoy las ciudades compiten entre sí por inversiones, compiten por turistas, las ciudades compiten permanentemente como la competencia de comprarse marcas de jeans. Y el hecho de que Tandil ayer haya vivido esta experiencia y se muestre en nuestros medios locales, como se mostró, la sociedad se haya mostrado con esta madurez, acá hubo muchísima gente, desde los que hicieron los arreglos florales, los muchachos de tránsito que rigurosamente estuvieron controlando, digamos, cada paso de su majestad, de la comitiva oficial, por supuesto que todo el equipo de ceremonial, apoyado con gente del área de cultura, del área de turismo, acá hubo mucha, mucha gente, es muy difícil nombrar a cada uno, digamos, mucha gente dispuesta y muy bien dispuesta para que todo saliera perfecto, digamos. Se logró y esto nos lleva a que esta marca Tandil, en esta cuestión que les digo de la competencia, bueno, haya quedado bien posicionada. Ahora será un trabajo de todos aprovechar ese posicionamiento y ver cómo la vendemos mejor para tener resultados concretos. Marcela, te agradecemos muchísimo tu presencia hoy, tus presencias anteriores aquí en este espacio, porque la verdad que nos ilustra mucho ahí en primera persona de lo que ha sido la presencia, lo previo, el durante y lo que viene ahora, el trabajo que queda ahora. Exactamente, como bien decía el Intendente en el discurso, la idea de abrir puertas y ventanas nuevas para todo lo que tiene que ver con ese intercambio cultural y comercial, ¿no? Exactamente. Así es. No, y un agradecimiento en realidad a ustedes, al Multimedios en general, porque, reitero, ha sido impecable todo lo que ustedes hicieron y me consta que muchos medios nacionales, de tirada nacional, incluso internacionales, se han nutrido de este trabajo, de ustedes, del equipo, del Multimedios, también para conocer el paso de su majestad, la Reina Margarita II de Dinamarca en nuestra ciudad. Así que sigamos trabajando juntos, que el construir futuro de eso se trata. Gracias, Marcela. Marcela Petrantonio es la responsable de la Oficina de Vinculación Internacional del municipio de Tandil, este balance de la presencia de la Reina y el Príncipe de Dinamarca.